Luciana Vela y Valeria D'Ambrosio son las mujeres del programa Teatro como en la radio que están por cumplir dos años que están en el aire sin interrupciones. Yo soy nuevita, yo no cumplo dos años, yo cumplo un mes y medio. Un mes y medio, pero bueno, entras en el festejo de los dos años, o sea que eso nadie te lo quita. Y yo creo que estoy un año y medio, no sé si llego tampoco a los dos años juntos. Un año y hoy, ponele, pero dos años, pongámosle dos años. ¿Cómo se inició esto? ¿Cómo iniciaron ustedes este programa? Bueno, el programa cumple dos años pero ustedes hacen menos tiempo que están. Pero bueno, seguramente son las mujeres de la radio de ese programa. ¿Y cómo es la temática del teatro como en la radio? Bueno, la temática es, digamos, el programa ya lo armó Juan, Hugo de Marcos, que es el conductor, y la idea de él es esta cuestión de llevar el teatro a la radio, con noticias, con invitados, pero también con el radio teatro, que es a la mano de ella, y Marcelo Castiglione. Y después hay entrevistas, entrevistas telefónicas, entrevistas en el piso, invitaciones. Y mi aporte en este último tiempo que me convocó Hugo fue, nada, para aportar. Y entonces hay entrevistas que a lo mejor no son solo a figuras, sino a gente que trabaja desde otra mirada, ¿no? De la otra mirada, ¿no? De los actores, sino a los directores escenógrafos, vestuaristas. Técnicos, acomodadores, digamos. Lo que se ve, lo que el espectador ve, pero bueno, la gente, la responsabilidad de esa gente de vestir al personaje, de ambientar la escena, para la iluminación. Pero también de acomodar, el acomodador. Muchas veces la figura del acomodador es una persona que, al menos los que yo conozco, aman el teatro. Entonces es una manera también para ellos, boletero, ¿viste? O sea, nada. De a poquito los vamos a ir invitando y todo lo que tiene que ver con... El programa gira alrededor del mundo teatral. Totalmente. Son todos actores. Actores, directora. Actores. Estamos todos completamente involucrados en eso y no somos ni locutores, ni en realidad gente de radio. Somos actores, directores, gente técnica con el teatro, haciendo radio y llevando el teatro a la radio. Y trayendo nuevamente el radio teatro. Que la gente, que las familias, en épocas pasadas, se agolpaban todos en la radio a válvulas para escuchar la novela del día. Sí, esa es la idea, recuperar un poquito de esa, la imaginación, ¿no? Volvería. Y ahora tenemos la idea, digamos, de empezar con autores nacionales. Hicimos una convocatoria para que puedan difundir sus obras y que nos escriban. Los oyentes que tengan ganas, claro. Que quieran que podamos nosotros desde el radio teatro difundir la obra y nosotros nos viene bárbaro porque es justamente la posibilidad de poder hacerle llegar a la gente ese mundo, ¿no? Que tiene que ver también con los sonidos. Porque cuando nosotros veníamos haciendo en el radio teatro clásicos, clásicos del teatro universal. Hacíamos Shakespeare, Jehoff. Pero se tornaba más una especie de teatro leído porque si no le poníamos toda la interpretación, claro. Digamos, por algo el radio teatro lo escribe una persona que escribe radio teatro, ¿no? Entonces, eso que tiene sonidos. Claro. Los sonidos son fundamentales. Claro, y estamos grabando. Más en la radio. Claro, porque no... Por el mar de ese universo. Claro, claro. Estamos experimentando, estamos... Yo con los ruiditos. Sí, 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 sí. Yo con los sonidos en vivo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí estamos ahí en vivo y muchas veces improvisado, muchas veces habiéndolo ya visto antes, pero el improvisado es genial porque en el momento vamos diciendo algo y ella te busca un sonido, ¿viste? Y lo manda justo y jugamos y nos divertimos con eso, está bueno. Que está bueno porque generalmente eso en un radio lo hace el operador, ¿no? Pero nosotros desde ahí adentro es como que armamos ese lugar de juego. Que la idea es que con el tiempo se vuelva, como dice Lugo, que interactivo en el sentido que haya gente que pueda escribir y que se lean sus cuentos, ¿no? Y a lo mejor me parece que es interesante, es más lúdico, ¿no? Claro, aparte innovador para ustedes también porque van a leer una obra por primera vez que no fue representada en ningún lugar antes. En cambio, leer algo de Shakespeare o cualquier obra que haga algún clásico ya saben, ya saben más o menos qué armado le van a hacer al programa. En cambio, si viene una persona que nadie conoce con un texto nuevo, eso para ustedes también es algo nuevo. Hay gente de distintas provincias, está bueno lo que se está armando, poder difundir lo que hacen y para nosotros es un placer. Claro, y tanta gente desconocida con tanto talento. Sí, claro, dar la oportunidad es buenísimo. Es bonito y creemos que con el tiempo se va a instalar y que va a ser un lugar donde los que escriben quieran llegar, como en una primera instancia, porque no hace falta que seas profesional, sino que tengas ganas de escribir. Claro, quizás el empujón que necesita esa persona para animarse. Imagínate para ellos escucharla, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene sueños y no sabe cómo manifestar o concretar esos sueños. En cambio, de un programa de radio, pueden empezar. La verdad que es una idea... Es una buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Bueno, Radio Teatro, también tienen actualidad, invitados, han tenido Elena Roger... Elena Cabalina. Elena fue virtual, o sea, le hice un viaje a Nueva York y entonces... Pero estuvo. Claro que estuvo, sí. Y entonces aprovechamos con los chicos y organizamos hacer esa nota. Entonces la hice la nota, la mandé con las cosas de la tecnología, ahora pues yo sería incapaz. O sea, hace tres años no te hacía eso de que sabía que se podía mandar. Bueno, entonces lo hicimos, lo mandamos por mail, salió al aire en dos partes y bueno, sí, Elena estuvo con nosotros. ¿Quiénes que más estuvieron compartiendo teatro? Estuvieron, a ver, Pablo Larcón, un montón de personas. Yo no recuerdo los últimos, Manuel y Vicente. Manuel y Vicente. Estuvieron en... Bueno, Telefónica, Siliana Calabró. Claudia Lapacó, hicimos hace cinco minutos. Pero bueno, la lista de invitados de estos dos años pasaron todos. Un montón, sí. Se viene el momento de preguntar si trato de pensar. Claro, claro. Todos realmente fueron... Y día a día va creciendo. La verdad que a nosotros nos sorprende cómo es, viste, es una bola. Que empezó y nos estamos inmersos ahí, nos vamos sorprendiendo. Porque aparte, lo curioso es cómo todos nosotros fuimos llegando al programa. Que todos llegamos de invitados. O sea, todos... Yo llegué un día, me hicieron una entrevista porque estaba actuando en una obra, en Antígona. Ah, vos también fuiste así. Totalmente. Marcelo lo mismo. Vos lo mismo viniste primero porque te hicimos una nota. Sí, sí, sí. A mí me hicimos una nota. Y después se quedó. Estaba llevando el elenco de la obra. Sí. Quiere decir que puede ser muy multitudinario. Claro. Quiero decir que el día de mañana... Quizás nos gustó y te quedaste. Así que adelanto que están los lunes de 20 a 22, pero como ustedes están diciendo, esos días se pueden extender en la semana porque va a llegar un momento que van a ser tanto los invitados que luego van a estar participando que un día no van a dar abasto. Entonces están los lunes de 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. En radio... PMDACOTA 104.7 104.7 104.7 Van a sorprender al oyente para este aniversario. Claro, estamos llamando una mega sorpresa. Ah, sí. Para empezar, la duración del programa de ese día no va a ser la misma. Tiene un poco más... No sé si ya puedo decirlo. No, pero así... No se entera nadie, no se entera nadie. Va a tener tres horas de duración el programa. Así que está bueno. Y a lo mejor después tenemos más sorpresas a partir de ese día. Pero... Lo dejamos ahí. Lo dejamos en suspenso. Pero bueno, la edición del cumpleaños va a estar llena. Sorpresa va a estar llena. Va a ser una fiesta. Claro. Seguramente regalos para los oyentes porque ya ustedes regalan entradas para el teatro, para acercar a la gente al teatro que cada vez es más. Los teatros cada vez se están llenando más. Realmente llama muchísimo la atención. Y cada vez hay obras que realmente hay que sacarse el sombrero. Y no estamos hablando de qué teatro está ubicado. Puede estar en el Teatro del Cubo, puede estar en el Teatro... En el Centro, en Corrientes. En Corrientes, pero hay obras y se ve la pasión del artista y se ve como decían ustedes, que invitan al iluminador, al acomodador, la pasión que hay en cada uno de los que conforman el teatro. Y es importante esta cuestión de seguir fomentando que al teatro vaya la gente. Siempre tenemos miedo como que un día no vaya el teatro. Entonces la idea es que siga habiendo y que la gente se siga sintiendo atraída por ir a ver eso que ocurre arriba de un escenario que es magia. Totalmente. Es una manifestación artística, una disciplina artística de las mejores, de las más lindas. Y que habla mucho de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestro crecimiento como argentinos también. Es como sentir que uno hace parte de que algo se establezca. Y que sea para la posteridad, digamos. O sea, que la gente joven se acerca al teatro. Porque lo que pasa es que sí, muchas... En realidad los espectadores de teatro son muy limitados. No es que va mucha gente al teatro. Son limitados. Y en esa limitación no hay gente joven. Por una cuestión económica, por una cuestión de tiempo, por lo que sea. Pero a mí me parece fundamental que el joven se acostumbre a que una vez por semana ir a ver cosas al teatro. Claro. Entonces, bueno, de alguna manera es como ser movida siempre para que... Para que esa franja se sienta y no diga, ¡Oh, qué plomo el teatro! Sino que no, que lo disfrute y que ve y que entienda o sepa que puede encontrarse con sorpresas, con cosas que lo van a movilizar, lo van a hacer reflexionar. Claro. Algo que mejor con ganas de... Despierta las ganas de estar ahí arriba. Totalmente. Claro, claro que sí. Por ejemplo, lo que yo traigo mucho y... Reconozco mucho las obras de teatros infantiles. Pero por ejemplo, está el infantil, pero hay una brecha en el medio... Sí. Que no hay, salvo, bueno, estos musicales infantos juveniles que... Desprendidos de algún programa de televisión. Pero hay una franja que está... No hay. Sí, pero esos infantos juveniles que vos decís son los mismos que están... Que miran en la tele. Por eso es una extracción de un programa de televisión. Sí. Pero hay un chico de 20 años... No creo que... A menos que le guste el teatro o que quiera ser actor... El común de un chico de 17, 18, 19, 20 años no es plan ir al teatro. No. Es verdad. Y está bueno que sea. Es que tiene que ser. Sí, eso pasa mucho. Porque incluso a veces cuando uno va al teatro con alguien que no es actor, nada... Por ahí la obra está buenísima, ¿no? Entonces antes de ir uno dice, ay, yo no sé si a vos te va a gustar tanto porque... Yo porque te pasa eso, ¿viste? Incluso te lo dicen los demás. Vos para ahí porque sos de teatro... Claro, yo no lo entendés. Claro, ¿viste? Incluso para ahí está... Digamos, uno lo subestima antes de ir, ¿no? Porque por ahí la persona va, sale y dice, estuvo buenísimo. A mí me pasó que las primeras veces... El prejuicio, quizás por prejuicio, pero uno le dice, no sé si te va a gustar. Como que te vas a aburrir, ¿viste? Claro. Por ahí todo muy... Las primeras veces de mucha gente que yo viví fueron muy positivas. Con lo cual te das cuenta que... O cuando te vas a hacer una gira al campo, a una provincia del interior, muy alejada, y que viene alguien y un señor mayor que te dice, es la primera vez que yo veo algo así. Morís. Claro, porque quizás no tuvo la posibilidad económica. Ni económica, ni porque no sé, andás a ver. Claro. Pero es algo que se tiene que acercar. El otro día, Manuel Vicente, un invitado, un actor que tuvimos, dijo algo que yo me fui a casa pensando en eso y que hablaba de la comparación con el cine, ¿no? Y dijo esto de que cuando uno va al cine, sale y cuenta de qué se trata la película. Y cuando uno va al teatro, después contás de qué se trata. Primero hay algo emocional. Y me quedó grabado, como el día que vino Valeria también, que son esas personas que de repente te dicen algo. ¿Ah, yo? Sí, te divinas y por eso después quedaste parte del equipo. No, realmente, esas cosas que te... Y es verdad, ¿no? Vos salís del teatro y primero es lo que te organizas. Después contás de qué se trata. Sí, primero es como que hay que elaborarlo. Claro. Es uno, tiene... De hecho estamos tan mal acostumbrados que cuando vamos a un estreno o ver algo, y sale el actor, tenemos esa ansiedad mutua que parece que él está esperando que vos le digas algo, a la vez que sabe que no le puede decir nada porque lo está procesando, pero lo necesita, y vos querés ser amable y querés decir algo. Pero sí, se pone algo. Hay algo que queda raro, ¿viste? Siempre me dicen, bueno, te felicito. Pero es verdad que lo que te pasa, te pasa al rato. Al rato. Cuando te pasa, ¿eh? Claro. Ojo. Claro, claro. No quiere decir esto que a todos les pase lo mismo. No, la experiencia teatral ocurre o no ocurre. O sea, como todo, hay cosas buenas. Totalmente. Pero cuando pasa, y más nosotros, ¿no? Es que estamos haciendo tanto teatro, que hay tantas salas que se abren, grupos que se crean jóvenes. Porque ahora sí hay más jóvenes que están haciendo teatro. Sí, es verdad. Hay una camada que viene, que viene con todo. Quizás son esos chicos que fueron a algún momento a ver el teatro, se engancharon y continuaron con esta carrera. Y a lo mejor ellos refrescan, porque con la mirada que tienen, por ejemplo, los grupos, los chicos que hacen La Parca, o Alicia en Frito, o la carnicía. Bueno, gente, cuando callan los patos, le dan una... Están experimentando y le dan lo de eso, le emnizan al teatro, le quitan todo eso, que alguna vez para nosotros fue aburrido, y empiezan a buscar un discurso un poquito más cercano a lo que un chico pueda sentir identificado, ¿no? Más actual. Actual, pero desde una realidad, ¿no? Desde, che, ¿cómo hago? Porque voy a hacer una versión moderna de la gaviota. No. Si no, es verdadero. O sea, agarran a Alicia, en el país de las monobistas, y lo interpretan desde un lugar verdadero, ¿no? De lo que siempre se está pasando. Y eso acerca, porque un chico... Yo la fui a ver y los nenes quedaban así, porque sentía que nadie los estaba subestimando. ¿Dónde está? Claro, claro. Y los grandes quedábamos así, y los del medio, 15, 17, 20, que me tocó ver ahí en la sala, como que... Ah. ¿No? Claro, claro. Sí, sí, sí. Algo, algo, este... Y es algo real. Y esa gente es la que tiene, es la que igual, a los que le estamos dejando la posta. Claro. Así que estos programas, estas cosas, sirven para... Aparte nos dedicamos a esto, o sea, tenemos que hacer esto. Claro. No, tendríamos un programa de... Sí, sí, claro. Algo de técnismo, o de, no sé, o de correo al torno, no sé. Pero bueno, teatro, como en la radio, es una manera de acercar a la gente, aflojar, digamos, a la gente, para que se enganche y se acerque al teatro, que la verdad es bellísimo. Es bellísimo. Y lo que vos recién decías, la diferencia de una película, el teatro, la película te la dan servida, te dan escena, te dan la luz, te dan todo. En el teatro, el espectador se crea su propia escena, por más que esté en el viéndola, percibe totalmente, cada uno, totalmente cosas distintas. Por eso, eso pienso yo, lo que vos decías, de primero elaborarlo, para luego después contarlo. Es una cosa también que tiene que ver con tener a la persona ahí, o sea, es la convención de que está ahí, está en vivo, y entonces que en realidad no es la persona que dice ser, pero yo estoy creyendo que sí, y ya que esté ahí. Es la convención. Es la convención. Y lo que vos decís es porque el teatro es más democrático, porque en el cine lo que pasa es que vos estás viendo lo que el director quiere que vos veas. En cambio, en un escenario, estás viendo lo que el director quiere que vos veas, pero vos lo podés editar como quieras. Si a vos ahí te está aburriendo, vos haces así, en cambio en una película no podés irte a otro punto de vista, porque la cámara está encuadrando ahí, entonces es como que tiene... De todos modos, hay algo que el otro día estaba pensando, capaz es una pavada, pero que tiene que ver con... Porque cuando uno va al cine, y ves una historia o algo, te pasa esto, vos te metés en esa ficción. Cuando vas al teatro, hay algo que rompe la ficción y que es el saludo. Sí, el otro día hablaban de esa, es interesante. Y yo tenía... ¿Quién hablaba? Usted es en mi programa. Hablamos con eso. Invitado, pero hablamos un poquito de lo del saludo. Y yo estoy elaborando esta cosa de que el saludo explica la magia. En realidad es con quien hablabas, con Elena Roger en la entrevista que trajiste. Ah, mirá. Bueno, porque empecé a reflexionar ahí, porque cuando los vi saludando, en realidad uno va al teatro y los ve saludando, pero es gracioso cuando... el protagonista se muere y te saluda, ¿no? Y entonces hay algo que vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No te moviste? Y en la película se muere y se muere. Después no sale a saludar en los títulos el actor. Claro, claro. Entonces hay algo que estaría muy impedido. Porque lo hace diferente, ¿no? Porque lo hace diferente también. Sí, pero... No sé. Genera algo, ¿será porque yo soy actriz y quiero ir a saludar después? No, no, no. Porque digo, hay que trabajar con el link de los actores. Porque ese momento es para ellos. Y después Elena me decía, no, porque la gente también está esperando. Pero igual, si cuando voy de espectadora, a mí... ¿A mí me gustaría saludar? Sí, no sé si por mi actriz que me pongo en ese lugar, a lo mejor también es por eso, no sé, pero... A mí el saludo que me conmovió muchísimo, que se puede decir que fue ya parte, que era ya parte de la obra, fue la obra que trajo el elenco de Rosario, Nazareno, Cruz y el Lobo. Todo el elenco llorando. Bueno, sí, es emocionante. Yo lloraba más en los sitios. Fue impresionante. Yo no la vi. No, no la vi, pero me ha pasado muchas veces de ir y, bueno, me ha pasado a mí también de saludar y... Fue muy conmovedor. O sea, lo que vos estás comentando de que el saludo se murió, se paró, saluda, se bajó el telón. No, fue todo mágico, inclusive hasta el saludo. Fue todo como el lanzador. Había que pase un tempito y después saluda, ¿entendés? Es como que el telón baja, pasan cinco minutos, como que el actor va, se saca el disfraz y viene como un ser humano. Y el espectador también se acomoda sale de la manja. Y nos dice al actor, no al personaje. Claro. Porque es raro, no sé si estás... No sé, es una robada. Pero bueno, vamos a investigarlo. Bueno, entonces, Teatro Comuna Radio todos los lunes. De 20 a 22 horas. ¿Por qué radio? FM Dakota 104.7. Bueno, felicitaciones por estos dos años, que van a seguir siendo muchísimo más, porque el teatro está creciendo. Sí. Y la gente que se mete en el teatro cada vez es más, así que esto no se termina, esto recién empieza. Ojalá. Así que bueno, Luciana, Valeria, muchísimas gracias para mundodeva.com y éxitos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.